¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidro, que han metido nuevas y vamos a hacer, por fin, ese contrato con guantes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir esas nuevas cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si ponéis el código Black, os van a dar un 5% ese puesto de depósito. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de añadir balance. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos Payment World, tarjetas que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard, EkenWin, criptomonedas y Paymenterio. Por cierto, objetivo del día de hoy, sacar un cuchillo para sortear. Así que están muy atentos al vídeo porque irá para un suscriptor que esté comentando en todos los vídeos y haga depósitos. Así que vamos al lío. Este es el... bueno, nuevas cajas luchadoras. Ahora los... bueno, son los terroristas en este caso, ¿no? Se han vuelto luchadores. Vamos a intentar la de 10 dólares. Vamos a ver lo que nos puede tocar. A uno la... ¿What? ¿Cómo en una caja de 10 dólares te puede tocar esto y esto? Bueno, 49 dólares. Hemos perdido un dólar. Pero tú, 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 esto es una locura, ¿eh? O sea, si con 10 dólares ganáis 1.300, 800, sería una puñetera, santa barbaridad. Yo de momento estoy palmando como un titán colosal. Esperemos que en la última, no sé, algo más de dinerillo, chicos y chicas. 41, pues se ha abierto tres veces, no me ha ido del todo bien. Vamos a intentar la de 5 ahora, algo más barata. Vamos a ver aquí. Veo que está todo más controlado. Ármas de 20 dólares. Bueno, si te toca el carambit y los guantes ya, célebralo por todo lo alto. Nos ha tocado 18 dólares. De momento no es que nos están funcionando muy bien. Encima se lleva a puñetazo, pues nos está pegando una soberana paliza la puta caja esa. 28 aquí ganamos. Bueno, nuestra primera ganancia. Os recuerdo, como digo, que después vienen los contratos de guantes, chicos y chicas. Y tenemos aquí 20 dólares. Vale, pues turno de la breaker, de la mejor caja de todas, que son 50 dólares. Y aquí veo que la cosa se pone muy gustosa. A ver si nos toca algún cuchillito, sería sensacional, chicos y chicas. ¡Nos toca un carambit de 334 dólares! Nos hemos puto hinchado. ¿What? Esta caja. Perdona. Pero si nos hemos hinchado. Pero si llega... ¿Cuánto he ganado? 400 dólares. Voy a guardar. A ver. Bueno, voy a abrirla de uno en uno. A ver si esta caja está rotísima. Bueno. Ahora, ahora llega. Abro la boca. Me voy a pegar la estampada. Bueno, 56. Sensacional. Sí, sí, que va bien esta caja. Pensaba que me va a dar bastante menos, la verdad. Vamos a ver el AK este. Porque creo... ¡Ah, no! ¡Me toca el cuchillo! Esta caja está rota. Esta caja está rota. Darle caña a esta caja, si podéis permitiroslo, chavales. Pero si es que no me ha tocado nada. ¿Qué es lo que se supone que son? Estas AKs. 98 dólares. Aquí he palmado. Pero vamos. La mejor de las tres. Con una diferencia abismal, ¿eh? Aunque ahora estoy viendo que estoy palmando. Creo que el M4 Emperador. 12 dólares. Mira. He tenido que abrir la boca, chicos. Siempre pasa. Cuando las cosas me van bien, digo, ¡qué bien me va la vida! Y me pego una estampada. 3 en 3. Pero bueno, me he hinchado antes, así que tampoco me importa mucho. 16 dólares. Lo acepto. Lo acepto aquí, drop. Vale. Vamos a las de guantes. Porque, como digo, quiero abrir cajas de guantes. Aquí. Bueno, aquí están los buys. Esta es la caja de guantes. Quiero abrir muchos guantes. Porque voy a hacer un contrato espectacular, chicos. Bueno, a lo mejor me he calentado. O sea, que tenemos balances. Como he ganado mucho dinero. Venga, vamos a darle caña. Voy a hacer un contrato solo guantes. Hace años que no hago esto. Años. Aquí hemos palmado, ¿no? No he ganado en ninguno. O sea, lo que hemos ganado antes lo acabo de perder aquí. Pero descomunalmente me voy de esa caja. ¿Qué puta mierda de caja es esa? Vamos a la de 50 otra vez. Vamos a la de 50 otra vez. Vamos a ver si podemos recuperar la estampada que acabamos de meternos. Por cierto, el carambita es para vosotros, ¿eh? ¡Que nos lo he dicho el carambita es para vosotros! Vale. 181. Y vamos a por la última apertura. Mala mía no haberlo dicho, ¿eh? Acá. Ahora palmamos, tío. Ay, con lo bien que pintaba todo, coño. Venga, va. Vamos a hacer... No, no. Actualizar, no. Actualizar nada. Contratos, contratos. Pero es que quiero ver si siguen mereciendo la pena o no los contratos, chica. ¿Vas a darle caña? Se puede poner como mucho 30 armas, si no lo recuerdo mal. Vale. ¿Cuántas llevamos? 26. 27, 28, 29, 30. Vale. 186 dólares. Si podemos llevarnos 37 o 689. O sea, entre medio de esos dos cifras que me he expresado mal. Creo que más o menos igual. Si no lo recuerdo mal. Creo que no nos hemos... Nos hemos quedado más o menos igual. Vale. Ahora quiero unos 200 dólares. 212. Nos podemos ganar entre 42 y 785. 212 y... Bueno. No es el mejor cuchillo de la historia. No os voy a engañar. Ah, vale. Pues... 500 pavos de contrato. A lo mejor me estoy flipando. Vamos a fliparnos. 536 dólares de contrato. Y nos podemos llevar algo entre 107 y 1986. De los contratos más caros que he hecho en el canal. Para llevarme... ¡Let's fucking go! Ese contrato sí que me ha gustado. Sensacional ese contrato. Y, por último, el contrato que todos estáis esperando. Es que he puesto más pasta en las armas que en los guantes. Es que la caja esa nos ha ido de puta pena. Chicos. Nos puede tocar algo entre 88 y 1600. Ponemos 441 por primera vez en años. Hago un contrato de guantes para conseguir los guantes de 560 dólares. ¡Ganamos dinero de nuevo! Creo que me he hinchado, ¿no? A ver. No sé si me he hinchado. Me he quedado más o menos igual, chicos. Porque creo haber empezado con mucho balance. Vamos a ver con cuántos nos hemos ido al final. No, hemos ganado dinero. Hemos ganado dinero. Hemos ganado dinero, pero vamos con unos auténticos cracks. Así que, chicos y chicas, como os he prometido, este cuchillo va a ir para uno de vosotros. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Depositar en la página y comentar en los vídeos todos los días porque de ahí saldrá el ganador. Así que, oferta enviada. Vamos a recibir vuestro cuchillo. Y, chicos y chicas, aquí... Bueno, parece que me han llegado dos, pero como veis son del mismo bot. Me ha enviado dos veces el cuchillo para que no me olvide. Así que, con esto concluimos el vídeo. Aquí lo tenéis como lo he recibido. Bueno, no sé si se está metiendo con vuestra madre. Espero que no, pero ahí tenéis el nombre. Y dicho esto, acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.